Hoy es mi cumpleaños. Treinta. Treinta. Oh my god. No lo puedo creer. Treinta. Esa es la canción en hebreo para el cumpleaños. Treinta. Hola amigos. ¿Cómo están? Yo me siento mejor. Bien. Después del video que hice sobre mi situación de hepatitis B. Hice mucha dieta. Estoy comiendo solo cosas naturales. Y me siento mucho, mucho, mucho mejor. Ya no tengo nada amarilla en mi cara o no sé qué. Quiero agradecer a todos ustedes sobre tus deseos, apoyo, consejos. Tenía dos mil mensajes de ustedes. Dos mil. Nunca tenía tantos mensajes con mucho texto. Y en los últimos días decidí que voy a leer todos los mensajes. Todavía me quedó como cien mensajes. Pero casi terminé leer todo y también responder. Y la verdad que tus dos mil cartas, mensajes, me inspiran muchísimo. Tú no sabes cuándo. Y con este video voy a cambiar completamente mi vida. Entonces este video es muy importante para mí. Quiero leer a ustedes algunos de los mensajes que recibí. Y tú vas a entender perfectamente mi plan y cómo voy a cambiar mi vida. Con tu ayuda. Hola, Edan. Te he visto tu video de principio a fin y te he seguido por mucho tiempo. En enero de 2016 decidí escribirte y en mi mundo pensé que jamás me contestarías. Para mi sorpresa sí recibí respuesta y esas pequeñas cosas o ocasiones son las que llenan de felicidad. Actualmente mi abuelita está muy delicada de salud. Pero cuando ella estuvo bien disfruté su tiempo, su compañía, sus miles de historias que me las contaba constantemente. Pero la escuchaba con la misma atención que la primera vez. Ahora ella habla poco y con su poca fuerza toma mis manos y aún sin decir nada me transmite todo su ser y su alma. Quiero que lo más lindo de ti no son tus videos, ni tu sonrisa hermosa, ni lo guapo que eres, sino tu integridad y carácter como ser humano. Otro mensaje. Edan, me rompiste el corazón con este post del hospital. Muchos nos sentimos así y yo me siento así y de verdad que tus palabras de aliento son muy importantes para el día a día y luchar por estar bien uno mismo y salir adelante y hacer cosas que nos hagan bien. De verdad que muchas fuerzas para vos y para todos los que nos sentimos así. Sos una persona muy linda, hermosa de corazón. Y seguro que sí tienes mucha gente hermosa que te rodea. No sé si leeres este mensaje de millones de seguidores que tienes, pero quererme que te envío mi vibra desde Argentina. Besos y abrazos. Ay Dan, gracias por compartir tu historia. Espero que te sientes mejor. Muy inspiración. Manténlo. Que todo lo que haces es apoyar y inspirar a más personas dentro de la comunidad LGBTQ. Échale ganas. Buena vibra. Otro mensaje. Eres una gran persona y un maravilloso ser humano. La vida a veces nos encienden sensores de alerta y ya que muchas veces vamos por la vida a mil por hora y no nos demos cuenta, Dios también nos regala muchas nuevas oportunidades a darnos el don de la vida y con esto haz hacer cambios para bien y mejorar. Me parece genial que te cuides más y busques o piensas más en tu felicidad. Cuídate mucho. Te admiro. Tus videos me encantan. Nada de aflojar. Eres valiente y un guerrero. Sigue adelante buscando tus sueños. Tal vez algún día te llegue a conocer en persona. Jaja. Si no saber que en Costa Rica tienes un fan. Jaja. Un abrazo y que estás muy bien. Otro mensaje. Es muy importante. Tú vas a entender por qué es muy importante leer todos los mensajes. Dios te bendiga siempre. Ánimo. Te mando un fuerte abrazo. Tú haces feliz a mucha gente y eso debe ser una motivación para ti. Sigue adelante amigo. Toda tormenta termina con una gran calma y siempre después de la oscuridad sale el sol. Eres una excelente y gran persona que has ayudado y ayudas a mucho con tu forma de ser y con todo lo que realizas. Es ahora que todos tus seguidores están para apoyarte y para demostrarte que sí se puede continuar. Que a pesar de todo no estás solo y que hay muchas personas que te quieren y se preocupan por ti. Me conmovió mucho tu video en YouTube y me sentí muy identificado. Lo que puedo decirte es que eso es vives y que sientes lejos de ser algo malo. Es algo muy bueno porque te está preparando para muchísimas cosas mejores que tendrán de poco llegaran para ti. Saludos desde Venezuela. Eres grande, eres bonito, eres fuerte y por sobre todo eres humano. Y eso es lo que le llega a todo el que puede verte, leerte y escucharte. Besos, abrazos y mucha fuerza. Otro mensaje, ayer vi su historia en YouTube. Créeme que me llegó muchísimo, casi me hace llorar. Es increíble como un personaje de YouTube pueden robarse el cariño. Y si yo estuviera allá, créeme lo cuidaría. Espero se mejoraste, que Dios lo bendiga y sepa que aquí en Ecuador tiene alguien que lo admira y que quiere mucho. Hola Idán, soy de Argentina y espero lees este mensaje. He visto tu video y tengo que decirte que me destruyó verte llorar. Jamás sentí de la manera la emoción de alguien. Has estado en mis peores momentos y me ayudaste a tomar todo con buena vibra. Espero que pronto vuelvas a ser tan feliz como te muestran en tus videos y todas tus historias. Eres una persona maravillosa y esto es solo una señal de que algo maravilloso está por llegar. No bajas los abrazos y sigue tan fuerte como siempre. Hola Idán, pasé por un proceso muy doloroso hace 4 años. Fui dignasoticado con VH. Mi mundo se derrumbó. Entendí que el mundo no se acabó. Entendí que es un wake up, como dices en tu video. Y desde entonces me levanté, salí adelante, mejoró mi calidad de vida como nunca. Me he dedicado a ayudar a mis amigos, a cuidarlos y estar pendiente de ellos. A veces cuando pasamos por cosas difíciles decimos por qué a mí, si nunca le he hecho nada a nadie. Pero alguien me dijo que la vida no hay que buscarle un por qué sino un para qué. It has to be very difficult to open like that to the world. In my eyes you are a hero already. Please take care of yourself and of course keep your head up and proud. Big Ag. Me encantó tu mensaje de YouTube y me hiciste llorar. Tienes todo el cariño de tus fans y los buenos deseos y las bendiciones de nosotros. Otro mensaje. Recuerda que lo más importante en tu vida eres tú. Te tienes a ti mismo. El mundo puede ser muy seductor, pero también puede terminar consumiendo tu esencia. Está bien sentirse triste y llorar. Es bueno ayuda al alma, pero recuerda que eres especial. Mírate al espejo y observa la imagen del ser más bello de tu vida. Ese eres tú. Eso es el último mensaje, ¿ok? Hola Aidan, acabo de ver tu video del hospital y quiero decirte que eres una gran inspiración no solo para mí, también para muchas otras personas. Gracias por darme alegría con tus videos y déjame decirte que hoy he decidido hacer un wake up también. Te deseo que seas sumamente feliz en todo el resto de tu vida. Te quiero. Eso fue muy importante, leer esos mensajes para mi alma, para entender mejor que tengo mucha fuerza a inspirar a la gente. Y eso es lo que quiero hacer en mi vida, ayudar a los demás. Y por eso estoy aquí en el mundo, en serio. Yo necesito tu ayuda, cumplir mi sueño, mi regalo para mi cumpleaños de 30. Mi sueño es ayudar a mucha gente e inspirar a mucha gente. Y quiero trabajar en eso más. Quiero que toda mi vida voy a hacer eso. Voy a cumplir tus sueños e inspirar a los demás. Y por eso quiero hacer este nuevo proyecto. En este proyecto quiero cumplir tus sueños. Tienes que mandarme qué es tu sueño en este correo ahora. Y voy a comenzar este proyecto de cumplir tus sueños. Y mi sueño de cumplir tu sueño, ¿no? Entonces tienes que mandarme tus sueños. Claro que no es sueño como quiero una casa nueva o coche nuevo. Pero hay muchos sueños que tal vez sí puedo lograr. Y para lograr este proyecto que voy a comenzar ahora mismo con este video, necesito tu ayuda. Hay un link aquí, abajo, para donar a mi proyecto. Es muy importante para mí. Es un regalo para mí. Y con este proyecto voy a tener la oportunidad y mi felicidad a ayudar a los demás y cumplir los sueños. Cada semana voy a subir un nuevo video de nuevos sueños de alguien. Y tal vez esa persona eres tú. Entonces tienes que mandarme tus sueños a este correo y también a donar lo que tú puedes donar. Porque esta donación va a ayudar a toda nuestra comunidad y para mí cumplir mi sueño a cumplir tu sueño. Tus mensajes me ayudó muchísimo a entender que eso es lo que quiero hacer en mi vida. Y tengo la fuerza de hacerlo. Y eso es lo que tú dijiste a mí. Y eso es mi oportunidad. Hacerlo y cambiar mi vida totalmente. Y ser feliz. Y también tú puedes ser el member de mi canal. Es 5 dólares cada mes. Y voy a subir contenidos especiales solo para los members de mi canal. Y conectar con ustedes de una manera más privada. Con live videos y más. Espero que voy a lograr mi sueño. Ayudar a los demás. Continuar a inspirar a ustedes. Porque tú inspiran a mí muchísimo. Muchísimo. Gracias por escucharme. Los quiero muchísimo.